Hola chicas de para todos, esa chica que me han estado preguntando acerca de esos tips, esos secretitos que utilizo para mi cabello, para tenerlo super hermoso, pues ya me encuentro aquí y hoy día voy a compartir con todos ustedes ese pequeño secreto. ¿Quieren saber más acerca de eso? No se muevan. Les cuento que me encuentro con el dueño de Alizados, Perú Ocupé, donde todas esas chicas han querido saber el lugar donde habían mis tratamientos para que mi cabello quede hermoso, pues ya aquí les voy a contar el secreto. ¿Qué tal Remo? ¿Cómo estás? Muy bien Esmeralda, un gusto de verte otra vez. Listo Remo, quiero que me cuentes qué tratamientos encontramos aquí en Perú, Alizados Ocupé. Bueno, acá encontramos una gran variedad de tratamientos de hidratación, alizados permanentes, alizados orgánicos, botox capilar, eso es más que nada de nuestros tratamientos que ofrecemos aquí. Acá pueden venir todo tipo de chicas con cabello largo, con cabello pequeño, maltratado, con decoloración, con tinte, para todo tipo de cabello, nosotros acá lo íbamos a restaurarlo y a hidratarlo, mantenerlo lindo y brilloso. Que me cuentes, ¿cuál es el tip que utilizan especialmente para mí para tener el cabello súper lindo y que me dejan así el cabello brilloso y como siempre, cada vez que vengo en Bengría? Mejor es, pero te pasamos a que veas nuestras compañeras que te expliquen más sobre el tratamiento que te podemos realizar hoy día. Bueno, el día de hoy aquí me encuentro con Rominita, ya tiene el seguimiento acerca de mi caballito, porque como sabrán aquí en Alizados, pero Ocupé se encargan de seguir qué tratamiento realizas si tienen una ficha. ¿Qué tal Romi, cómo estás? Bien, Esmeralda, aquí contenta de atenderte nuevamente en Alizados Fotónico Iónico Perú, Acupe, bueno, el día de hoy tenemos acá tu ficha, nosotras hacemos un seguimiento del cabello de cada una de nuestras clientas para poder ver cómo es el avance. Bueno, aquí nos encontramos en el primer paso de cualquier tratamiento que es abrir cutículas para que el cabello se encuentre preparado para recibir los nutrientes de los tratamientos. Entonces ahora vamos a lavarle el cabello dos, tres veces hasta que el cabello se encuentre en un estado receptivo para poder absorber bien las vitaminas, los nutrientes, los aminoácidos. Ahora en esta ocasión vamos a hacerle a Esmeralda un tratamiento del isoplasma, que es uno de los tratamientos últimos en tecnología en cuanto a cabello. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicarle el producto, el isoplasma, es un líquido a base de queratina, hidroqueratina, aminoácidos, tiene un olor súper rico, huele bien. Y lo mejor de todo es que no son tratamientos tóxicos, o sea, no hacen daño a la salud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar el producto y luego se lo vamos a enjuagar. Ella no tiene que quedarse tres días con el producto, bueno, se lo enjuagamos, se lo planchamos, se lo cepillamos y listo. Ya está para que ella lo pueda usar. Bueno, este es el acabado final del isoplasma. Y miren cómo queda, súper suave, brilloso, hidratado, sin frizz, con las puntas súper cerradas. Y miren, súper sedoso. Me cuentes el horario para las chicas que ya sepan y más o menos calculen y tengan su tiempito, ¿no? Claro, el promedio de duración de la sesión es un promedio de dos horas a tres horas. Lo tenemos de lunes a sábados de 10 a 8 y media de la noche. Bueno, nos puedes encontrar en Facebook como alisabasfotónicoionicoperú y en Instagram como alisabasperúacupé. Bueno, chicos, ese ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado. Ya saben dónde es el secreto, el tip que me hace mi cabello hermoso para que esté siempre regia para todos los días el programa. Listo, entonces ya saben, la recomendación es Tacha para que vengan alisabasperúacupé y los pueden seguir en sus redes sociales. Chao, chicos. Chao. Chao.